Bien, pues nos hemos aventurado a hacer una película, una película indie, aquí en México, la Ciudad de México. Y estoy aquí, soy Mario Morales, director de fotografía. Y acá al fondo vemos al señor director. ¿Dónde estás, señor director? Sí, está un poquito malito, como pueden notar. Señor director Edgardo González, saludos a la gente, por favor, gracias. Y al fondo también está directora de arte, Cidia Hernández también. Saludos. Y por acá el buen Gabo, que también está en arte y como actor también. Saludos, mi Gabo. Bienvenidos. Y nada, vamos a estar aquí pronto avisándoles de las buenas nuevas y de todo el trabajo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a estar tratando de documentar lo más posible, pero bueno, gracias, cuídense. Yo creía que esta, con la que vamos a ver, no más. ¿Con esta? Sí, con la playa negra. ¿No pongo la playa negra? ¿El vaso lindo? ¿Cómo en la nuestra? No, acá no se está bien, sí, porque no, 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 no. Estamos a punto de dar ya con una de las últimas secuencias aquí en la filmación de nuestra película indie. Estamos muy contentos, algo cansados, pero re bien les quiero mostrar un poquitito cómo va quedando. Aquí estamos con un poquito el monitor, cámara, sonar Blackmagic. Y vamos a dar un poquito de vuelta, por ahí está Adán de sonido directo. Adán de sonido directo. Por ahí también tenemos las luces. Nuestro set está muy lindo. Por allá el director checando las cosas. Y por acá una luz que nos está apoyando. Todo muy padre. Ya estamos a punto de iniciar esta aventura que nos hemos aventurado a hacer. ¿Sale? Cuídense mucho. ¿Cómo vamos, por favor? Muy bien, ya casi, ya casi. Hola. ¿Te puse eso? Y adiós. Bueno, ¿se atapa la lluvia? ¿O cómo? Bien, está lluvia. ¿Ya? ¿Mejor? Sí. ¿La señal? ¿Una más? ¿Tan que cierre? ¿Y después de llevar la ficha? Es que no quiero ir. A ver, hacemos la... ¿La lista es para...? Por si ya hace falta. Sí. ¿No hace falta la guía de la lista? Sí. Por allá. Acabes. Qué belleza, qué belleza. Aquí para abajo, ¿no? Salve. Estamos a punto de iniciar uno de los planos más bonitos que son de esta historia. Esta historia tiene que ver con el misterio, con algo de terror, un poco de suspenso psicológico. Y este es uno de los planos más bonitos que están diseñando desde hace tiempo, porque requiere una planeación muy, 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 muy precisa, pues. Y lo cual me tenía algo nervioso, ¿no? Pero bueno, está quedando súper bonito, gracias al gran trabajo que están haciendo en Dirección de Arte, mi amiga Ciri Hernández, que anda por ahí, y también el buen Gabo, por ahí también anda haciendo Making Of, el buen Abraham. Y nada, queríamos platicarles lo contentos que estamos con este proyecto. Ya pronto les estaremos mandando más material. Saludos, Abraham. Gracias. 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 Gracias.